Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Claudia. Dos conectados, tres conectados. A ver, bueno, entonces, buenas noches. Veo que ya se están conectando. Solo voy a guardar la pantalla y vamos a... Quiero ver, por ahí Dios saludo a Nesh. Chat. Nadie seguramente no puede estar en la clase. Bueno, entonces voy a compartir pantallita. ¿Qué es esta lista la diapositiva? ¿Qué es esta? ¿Me confirman si va en la pantalla, porfa? Sí, se ve aquí. Vale, gracias. Entonces, ayer nos habíamos quedado en lo del blog, ¿verdad? Entonces, veíamos los términos blogger o bloguero, bloguero o blogging y blogósfera. Una de las funciones del blog es crear comunidad alrededor de sus temas. Las estrategias de blogging se diseñan especialmente para eso. La comunidad es la que permite hacer crecer la visibilidad de este blog. Las múltiples estrategias que pueden hacer detrás de un blog ha hecho que se desarrollen diferentes tipos, como personales, profesionales, nichos, afiliados, corporativos. Cada uno de ellos con sus propias estrategias de contenido. Por ahí les dejé ayer un montón de conceptos, ¿verdad? Y todo lo que, y unas cuantas definiciones sobre el blog y los tipos que hay, ¿verdad? Entonces, un blog personal se diferencia de uno personal porque por el equipo de profesionales que hay detrás de la investigación. Personales se manejan de temáticas de experiencias personales y no invierten en más herramientas y tecnología. Mientras que los profesionales manejan la temática que están exponiendo y con una mayor inversión en herramientas tecnológicas. El blogging se ha vuelto así como más que, se ha vuelto como bien estratégico, ¿verdad? Hay bastantes como tips para poder lograr que uno sea completamente más viral, ¿verdad? O sea, la herramienta al principio empezó como algo personal y algo que cualquiera podía hacer porque solo era hablar, supuestamente, de un tema. Pero poco a poco se ha ido prácticamente convirtiendo en una plataforma de ingresos y se ha convertido como en un negocio digital para que, este, este, conforme después como una total empresa, o sea, crean contenido de todo esto, hacen como investigaciones, este, puede incluso sumarse la participación de personas diferentes como profesionales y, este, todo lo que implica tener un equipo profesional de trabajo. El buyer persona es una representación física de un cliente ideal, como ya habíamos visto, y en esa representación ficticia vemos reflejados gustos y preferencias, objetivos, aspiraciones, patrones de conducta, búsquedas más frecuentes en internet. Y, al final, ¿verdad?, el buyer persona nos genera un panorama claro de hacia dónde vamos a dirigir toda la estrategia de la campaña que estamos diciendo para generar valor y, al final, ¿verdad?, en esos clientes potenciales vayan a nuestros productos o servicios. Entonces, si tenemos claro a quién nos estamos refiriendo, cuáles son sus problemas, sabremos qué es la solución que se les va a ofrecer, ¿verdad? Porque algunos necesitan más que el producto o una asesoría, ya que después de dada la asesoría, al final, todo esto recae en que todo eso convirtió en una venta efectiva. Para crear un blog exitoso de él, tenemos diferentes pasos, ¿verdad? Primero, ofrecer un contenido exclusivo, ¿no? Hablar de lo que todo el mundo habla, ¿verdad? A las personas les gusta de que uno les llegue a ofrecer algo especial y único. Entonces, ¿verdad?, esto, pues, les hace sentir bien, les hace, pues, sentirse apreciados, apreciados. Ese es el sentido. Si usted, entonces, el blog aparece con un regalo como un webinar, un e-book, un descuento por suscripción, o quizá un acceso a una sección especial del blog, como hace YouTube, ¿verdad? Que no regalan los mismos contenidos en el canal en general, sino que a los suscriptores les regalaran, les hacen como, les dan cosas que no les dan a todo el mundo. Entonces, eso significa que la persona se va a sentir especial y que a futuro generen un posible lead que se va a convertir en un defensor de la marca y que hable bien, ¿verdad? Que diga todo lo que es, ahí te, ahí extra, si uno se hace este cliente de esa marca. Número 2, ¿verdad?, tenemos una, podemos hacer el blog como una extensión de la página web, aunque esto más que todo funciona como un apartado en la página web, para que en ese, por medio de esa, de esa, de esa sección, nosotros enganchemos a más, este, a más personas, a más personas para que, este, esto genere el lead, ¿verdad? Tal vez no lo convencimos en otras partes de la página web, pero en esa sí lo convencimos porque por medio del blog hicimos click, ¿verdad?, con la, con la, con la, con el consumidor. Esto puede ser un subdominio, por ejemplo, puede ser el sitio web, fleca el blog, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad? Entonces, usted le puede poner un blog, puede poner mi blog o puede poner el nombre de la marca, blog adicional, ¿verdad?, para que se entienda de que pertenece completamente a la marca y con eso generar más tráfico para la página y eso le ayuda al posicionamiento, ya que puede ser que mucha gente no llegue por el, por el producto en sí, sino que por el blog, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este, no sé si ustedes son seguidores de, de Britain's Got Talent, todos estos shows de, de America's Got Talent, ¿verdad?, y todas estas cosas que, que salen en la televisión. La semana pasada fue la, la final en, en, en Gran Bretaña y ganó un comediante. O sea, ese comediante, ¿verdad?, este, lo que hizo fue una bioncada realmente, o sea, fue una tontera. Solo bailar con un chaleco de, de esto que se pone en la gente que trabajan en, en la noche, ¿verdad?, que son reflejantes. Y bailar, eso fue todo lo que hizo, eso fue todo lo que hizo, entonces, pero eso creó tendencias. Y él, cuando estaba presentándose, dijo que lo que él quería, el noruego, el señor, el, el, el hombre, dijo que él quería ser un, um, un comediante británico. Entonces, ¿qué pasó a la siguiente? Volvió a llegar con la misma, eh, con la misma temática, pero aplicada. O sea, ya, o sea, ya cuando llegó a la final, a la tercera presentación, realmente el hombre ya era de una manera tan viral que estaba explicando uno de los jueces que ella recibió antes de irse al, al, a la final, al show, a grabar, que una mejor amiga de ella le mandó la foto de ella con uno de los chalecos de, de protección antirreflejante que, 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 que usaba el comediante. O sea, era un movimiento ya nacional el que había, o sea, y todo esto, ¿verdad?, que creó mucho más tráfico al, al, al show de, de talentos. Muchísimo más tráfico, obviamente, ¿verdad?, el, el, el chico, pues, se ganó un millón de dólares, un millón de liras. Entonces, este, eso le generó mucho más y, y, y lo que hacen es generar fama. Aparte de todo lo que se gana, en verdad, generan un montón de seguidores. Pues, porque el show es bastante visto y ya cuando eso, pues, definitivamente rescata más, todavía más, más, más promoción. El tercero de los aspectos del blog, eh, para mejorarlo es incluir botones con llamadas a la acción, ¿verdad?, el call to action famoso. Esto, el fin del blog no es exactamente comercializar, ¿verdad?, directamente los productos y servicios, sino que es, es como una guía, ¿verdad?, de los usuarios para incrementar las posibilidades de conversión. En esta, al crear un contenido, ¿verdad?, por ejemplo, donde eduquemos a la, a la persona sobre la marca. Esto se aprovecha para dirigir a los usuarios a otras páginas, a otras landing page, a plataformas de comercio electrónico. O sea, en medio de tanto palabra, ¿verdad?, que se puede poner, se le puede poner un call to action. Por ejemplo, en forma de link subrayado, ¿verdad?, no tan así tanto como el botón, sino que le podemos estar, no sé si han visto esto en, 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 en varias páginas de, de promociones móviles, ¿verdad?, que, que sacan todo el testimonio, sobre todo en las cosas de rebajar de peso, ¿verdad? O sea, este, sacan todo el testimonio y le hacen una landing page, pero interminable, interminable, y en cada segmento, ¿verdad?, cada cierto tiempo le ponen un call to action de que compre, ¿verdad?, compre, 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 le dicen como ocho veces, mil veces que compre. Entonces, esto, este, puede ser un poquito minimizado para que no estemos invadiendo, ¿verdad?, sino que solamente sea un botón y ya de ahí, pues, esta persona puede ser al final, ¿verdad?, puede ser algo estratégico para que no están invadiendo tanto la privacidad del, del, del usuario. El número cuatro, ¿verdad?, para hacer el blog es una estrategia multiobjetivo. Podemos ocupar el blog, el blog para diferentes cosas, por ejemplo, posicionamiento SEO, captación de leads y conversiones para que sean estos objetivos perseguidos el casi 100% de las estrategias del inbound marketing. Por eso, ¿verdad?, necesitamos que pudiera ser, por ejemplo, una compañía promueve su blog a través de redes sociales, o sea, como que se hace promoción del mismo blog, ¿verdad? La gente se dirige a esta plataforma para disfrutar del contenido, para ver qué más han puesto, al mismo tiempo el blog se le ofrece ahí un descuento a quien se escribe, se suscribe al boletín electrónico y en los productos selectos de la tienda electrónica, por ejemplo, ¿verdad? Si se suscribe, tanto por ciento o menos, ¿verdad?, o una, o un cupón, ¿verdad?, que cuando termina se lo mandan al, 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 al correo para que lo utilice para la primera compra. Por medio de un boletín electrónico, ¿verdad?, se puede también seguir promoviendo el contenido regular del blog, porque ahí mismo se puede hacer referencia a los temas del blog y hacer un link. Y esto como que amarra a las personas, ¿verdad?, luego de esto, eh, podemos tener también titulares atractivos, algo que realmente llame la atención y, este, sea completamente diferente. Yo siempre insisto en que cuando ponen los botones, ¿verdad?, el botón es tan simple, enviar, escribir. O sea, una palabra sí debe ser imperativo y generalmente el que sea verbo y acción ayuda mucho, pero hay otros botones que son más asertivos en ese sentido. Por ejemplo, si quiero, por favor, suscribirme o yo quiero tal producto, ¿verdad?, exactamente. O sea, son un poco más grandes los botones, pero no, no dañan, ¿verdad?, sino que ya trasciende y personaliza un poco lo que es el llamado a la acción. En el número ocho tenemos más video marketing. Esto incrementa, ¿verdad?, sabemos que el video tiene mucho más engagement que los textos y los gráficos. Este formato genera abundantes visitas y complementa de manera perfecta el contenido del texto del blog corporativo. O sea, no solamente poner texto, sino que también ponerle un video que sea realmente valioso, ¿verdad?, que sume. No solo porque hay que poner un video, ¿verdad?, sino que realmente sume. Entonces, ¿verdad?, ya la número nueve tenemos a promover el blog en redes sociales, ¿verdad? En este blog podemos poner este... No has visto nuestro blog, aquí hablamos de ser más importantes, aquí, allá y allá, ¿verdad? Entonces, ahí desplazamos de las redes sociales nuestro tráfico a la página. Podemos hacerlo a través de cualquier red que necesitemos para que logremos captar atracción de leads. Y la última, ¿verdad?, utilizar las palabras claves a favor de la marca. Actualmente, ¿verdad?, no basta solo con crear contenido con palabras generales, ¿verdad?, y tener posicionamiento, sino que también hay que hacer como términos compuestos, lo que yo le decía, ¿verdad?, long tail. Long tail es como que tengan cola larga y con alta intención comercial para que el contenido cumpla con las metas de la campaña. No debemos ser tan escuetos, ¿verdad?, para expresarnos, porque no es así en las redes sociales, ahí es distinto, ¿verdad? No es así, tiene que ser corto, claro y directo. Pero en este aspecto tiene que ser como utilizar varios términos compuestos en los cuales haya como una... ¿Cómo explicárselo? Cuando hay personas diferentes en nuestra vida, generalmente esas personas marcan huellas porque hacen las cosas de manera distinta. O por lo menos para nosotros, puede ser que para todo el mundo sea lo mismo, pero para nosotros no lo sea. Entonces, exactamente eso es lo que nos hace recordar a esa persona. Esa manera diferente que tenía de ser las cosas, porque todo lo demás era igual, ¿verdad? Era igual, aunque lo hagan de forma especial. Pero si una persona varía, ahora están pagando bastante en las plazas laborales por una cosa que se llama pensamiento divergente. O sea, que usted piense distinto, no que lleve la contraria, sino que usted sea el que piensa toda la vida distinto. O sea, que si todos piensan que la manzana es roja y usted dice, no, ¿y por qué no puede ser azul? ¿Por qué no puede ser amarilla? ¿Por qué no puede ser rosada? Fíjese que yo allá por Los Pericos, hay un centro comercial que queda, creo que antes ahí estaba una PEMA, una de estas cosas de que venía Sopa, ¿verdad? De San Miguel, rica. Pero ahora han hecho un centro comercial, creo que enfrente queda la gasolinera del otro lado. Fíjese que a mí me llamó la atención, yo estaba ahí haciendo una compra y me acuerdo que de repente voy viendo un botellón de agua color rosado, pero ese rosado del rosado del cáncer de mama, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, y esta cosa rosada, y yo que lo primero que pensé es un botón, un garrafón de jugo o de cebada o qué onda, qué es esto, ¿verdad? Pero tan grande, dije yo, jugo, o sea, no lo he visto en la televisión, no lo he visto en el súper, no sé por qué está este garrafón color rosado, si la mayoría son o transparentes o celestes. Y hay una razón química por la cual son celestes, ¿verdad? Los celestes, el plástico no contamina el agua que contiene una vez abierto. En cambio, el transparente sí, ¿verdad? Por eso la cristal cambió eventualmente al celeste, pero rosado, o sea, ¿qué efecto químico tiene el rosado sobre el agua que contiene? Y le pregunté a la señorita que estaba ahí, le digo, mire, ¿y eso qué es? Le digo, ah, son garrafones de agua, me dijo. Agua, le digo yo, rosada, o sea, no entiendo, le digo, qué raro está eso. Él me dijo, sí, mire, ahí tienen, ahí la hacen, la producen y la distribuyen en un centro comercial haciendo agua. Yo no me cabía lo que me dijo, o sea, la mayoría tienen plantas, pues, donde producen eso. Y me dijo, de verdad, le digo, ¿es un agua especial o sabe a qué? Le digo, no, es como cualquier agua. Nosotros les compramos a ellos y cabal, ahí tenían el garrafón, no me había dado cuenta. ¿Y a qué sabe? Le digo, agua normal, me dijo. ¿Pero por qué rosado? Bueno, me dijo, fíjese que les compran, me dijo, porque solo la distribuyen a oficinas, me dijo. Ah, o sea, que no llega a los, a la gente vil y mortal, dije yo así, o sea, bueno, yo no comproba un botellado. Entonces dije, qué raro, o sea, pero bueno, se, como dicen, para gustos y colores no hay en Cristo los autores. Ellos la vendían y la venden en oficinas. Su mercado es diferente, su mercado es un mercado empresarial en el cual su agua, pues, está posicionada. Porque sí, se veían bastantitos ahí afuera, o sea, pero y todos vestidos de rosado, hombres y mujeres. Los que iban en el camión, todos andaban vestidos del mismo color del agua. O sea, súper extraño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este aquí, el videíto. Imagino que habla del blog esta chica ahora. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Marketing Digital. El día de hoy, en esta clase, vamos a seguir hablando acerca del marketing de contenidos. Y bueno, una de las técnicas más utilizadas y que ha sido utilizada desde hace algún tiempo ya, por ya sea personas individuales o por empresas, es el blog. Esa es una forma de generar mucho contenido y de hacer llegar tráfico hacia nuestra web. Por lo tanto, la clase de hoy va dedicada al blog. No te lo pierdas. Acompáñame. Bien, como hablábamos acerca del blogging, que decíamos que es parte del marketing de contenidos, es una manera de generar muchísimo vínculo con los lectores, con la audiencia. Por lo tanto, es importante darle su espacio, darle la relevancia que merece. Y podemos decir que el blogging es una especie de sitio web con muchas páginas, ¿verdad? Y puede ser utilizado como un diario personal o profesional. Incluso hay quienes lo ven como un posible periódico. El blogging comprende no solo describir para el blog, sino también tener conocimiento sobre las herramientas y estrategias que se hacen más visibles a ese blog. Es decir, acá la clave para mantener un blog es no solamente escribir constantemente o periódicamente, sino que hay que saber escribir. Al final de cuentas, una persona que se acerca a leer un blog espera sinceridad, espera información relevante, espera poder hacer ese click, poder vincularse con la persona o la empresa que está generando este contenido. Por lo tanto, tenemos que saber escribir, escribir de la forma más honesta y enviar información que sea relevante. Además, este tipo de contenido es bastante utilizado porque su alcance es bastante amplio. El alcance orgánico que puede llevar a tener un blog aún a la fecha cuando tenemos muchas plataformas de anuncios, pues sigue siendo relevante, sigue siendo importante. Entonces, en la medida que lo podamos incluir, vamos a ganar muchísimo. Obviamente, hay que tener en cuenta muchas técnicas, en el caso de blog técnicas que vamos a ampliar muchísimo en nuestras clases para que ustedes puedan generar sus propios blogs y puedan empezar a generar ese contenido que pueda atraer a las personas y llevarlas hacia sus páginas web, páginas de destino, landing pages, puedan tener esos datos que una vez más los tengan, los van a poder cualificar y finalmente llevarlos a la etapa de la conversión. Bien, algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir nuestro blog, pues podemos hablar de que hay que tener un contenido exclusivo. O si no lo tenemos tan exclusivo, pues por lo menos que sea relevante, que sea novedoso, que tenga información que en el momento se esté necesitando por nuestra audiencia. Tenemos que tener un blog que tenga una extensión a la página web para que las personas después también puedan acceder a ella, incluir botones de llamada a la acción, en la cual ustedes podrán regalar un tutorial, un libro electrónico, una guía, etc. Una cantidad de contenidos que puedan jugar con ellos y llamar la atención de las personas de esa manera. También hay que tener contenido para diferentes audiencias. Si ya han identificado más de un buyer persona dentro de su audiencia, pues deberán generar contenido que vaya enfocado a las necesidades de esa buyer persona. Hay que tener titulares atractivos, hay que tener testimoniales, si es posible. Videos, el video del blog se está volviendo muy popular y muy usado y muy consumido por las audiencias, así que hay que incluirlo. Y también podemos promover nuestro blog a través de los medios sociales, de las redes sociales, para poder hacer llegar tráfico a partir de esa vía y, por supuesto, utilizar palabras claves. Por todo lo que nos ofrece el blog, todo el alcance que nos puede dar y el vínculo que podemos generar con la audiencia, no podemos pasar ni un solo día más sin poder escribir nuestro primer blog. Así que los invito a que puedan aperturar su cuenta. Hay múltiples plataformas en las cuales ustedes pueden abrir su cuenta de blog, empezar a escribir y empezar a mejorar sus técnicas. Bien, hemos llegado al final de esta clase, pero los espero en una próxima. Sí, ya terminamos de ver el video. Entonces vamos a, no sé si hay dudas, comentarios del blogging o todo está muy bien. O estamos exactamente ya, o sea, el blog cubierto, ya tenemos todas las características, ¿verdad? Y cómo se hace, cómo hacer que sea mejor y todas las versatilidades que hay acerca del mismo. ¿Todo está muy bien? Por ahí me decían que el agua se llamaba Agua Inmaculada. Jamás se me hubiera ocurrido un nombre a mí así para un agua, pero bueno. Prácticamente. Buenas noches, Lick. Buenas. Solo como comentarle, ¿verdad? Es como que está enfocada, como que las mujeres son las que, bueno, yo le he visto igual en centros comerciales, que las mujeres son las que son las que distribuyen esa agua y pues el dueño es como mexicano. Y pues él le cuenta su historia que prácticamente él quería vender como su, no sé, como el programa que se llama, que venden sus ideas para que les den, para que les aporten como dinero y nadie creía en el Señor. Y al final como que él vino aquí al país con esa idea y aquí prácticamente decía como se ha posicionado en el mercado. Algo así. Qué tremendo. Aquí sí le creyeron. Bueno, es que nadie es profeta en su tierra, pero bueno. Sí puede ser que México, ¿verdad? Porque tienen bastante. México es un país principalmente mariano. La mayoría de son católicos, son marianos ahí, pero igual a mí no me hace clic esa agua. O sea, bueno, no tomo de ninguna, pero si llego a tomar de una, este, no sé, sinceramente no me, no me, no me hace clic ni el rosado ni el agua, ni el nombre del agua, o sea, preferiría. Yo sentiría que estoy tomando un fresco de cebada, pero una cebada bastante como, y como que ha quedado fuerte, ¿verdad? Shark tank, shark tank. Vaya, mire ese rosado. Es más, ese rosado hasta se siente como que fuera sangre. No es por nada, pero yo cuando le vi, o sea, me dio la impresión que era un agua que se ocupaba en hospitales, en zonas de quirófano, pues, o cosas así. A mí no se me hace que esa agua sea, como es que se llama, no sé. Yo soy pro, 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 pro mujer, ¿verdad? Pero eso ya sí me pareció un poquito pasada de la raya, ¿verdad? Pasada de la raya. Le hubiera puesto otro color, no sé, tal vez un moradito tenue. Tal vez un lila, pero rosado. Más parece sangre desteñida, sinceramente. Yo, vea, yo, 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 a saber, vea, a saber que habrá pensado ese señor. Cada loco con su tema, dicen, vea. Y siempre hay, no le puedo decir eso porque me van a regañar en la clase, pero mi padre tiene un dicho que es algo, algo yuca. Se lo puedo decir, ¿verdad? O sea, pero sin la palabra que se ocupa originalmente en el chiste, porque es mala palabra, dice, ¿verdad? Miren, todos los días sale un tonto a la calle. Si lo encuentra, o sea, y si lo encuentra, no lo suelte. Todos los días sale un tonto a la calle. Y si lo logra encontrar, no lo suelte. O sea, eso me suena a mí como la artista que se bañó y vendió el agua con la que se bañó. Y cada botecito parecía, de esos botecitos de champú de los spas. Puchi, que cada bote valía 3 mil dólares. Y la mujer hizo la venta en Twitter, creo, en Instagram, no sé por dónde la hizo. Pero en un ratito hizo venta loca la mujer y vendió. Vendió como más de 200, no sé cuántos mil dólares. Eso es una historia verídica. No sé qué artista fue, una cantante hizo eso y la mara le compra. O sea, eso es ganas de regalar el pisto, pues, o sea, sinceramente, nada que ver. Pero bueno, como le digo, todos los días sale un tonto a la calle. Lo que cuesta es encontrarlo, pero si lo encuentra, no lo suelte. Pets Rock, piedras mascotas, sí, también, o sea, hay veces, verdad, que para algunas personas tal vez, este, todo eso es ridículo, verdad, pero hay gente que lo compra, pues, y que para ellos es vida o muerte, pues, como para las entradas de Bad Bunny, por ejemplo. Yo, para mí, eso es pisto botado, pues, o sea, nada que ver. Jamás, jamás, verdad, o sea, pero, pero, ni que me las hubieran regalado. Ahí sí, mira, las revendo, las revendo y ahí sé que hubiera sacado un buen dinero. Pero, pero, o sea, desperdiciar el dinero en eso, pues, no creo, no creo, sinceramente. Bueno, vamos a ver otro elemento que es el keyword, palabra clave, objetivo de la sección. En esta sección, los asistentes aprenderán a utilizar las palabras clave que ayudarán a colocar de mejor manera su contenido y aumentar tráfico a su web. Las keywords o palabras clave. Una palabra clave o keyword es el término conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. Con esta definición es, pues, obvio, verdad, es súper importante estas, estas palabras clave y la mayoría de visitas en internet, este, son prácticamente vitales, verdad, porque a través de ellas es que se hacen las búsquedas. Y algunas, verdad, ahora es bien raro que usted se aprenda la dirección, a menos que usted tenga un, un, un entorno tecnológico, verdad, que usted se aprende el HTTP, es raro, verdad, que usted dice, andate a Google, usted no dice, mira, andate a HTTP, ese, dos puntos, pleca, pleca, www.google.com. No, verdad, usted dice, andate a Google, punto. Usted, la gente está acostumbrada a que el navegador le completa la página con solamente una palabrita que usted ponga. Esa es la magia del keyword, mira, esa es la magia. Entonces, verdad, en primer lugar, es un método habitual, todo el mundo hace lo mismo, verdad, y el análisis y la búsqueda que estas páginas hacen. Ahora, trabajar en estas ya es otro mundo, verdad, porque eso es lo que le va a permitir posicionar en los primeros lugares de los buscadores y como consecuencia aumentar las visitas. No porque el negocio se llame, no sé, por ejemplo, vamos a poner chocorrisas, va, si se llama chocorrisas, yo voy a poner solo chocorrisas, no, voy a poner choco, voy a poner risas, voy a poner galletas, voy a poner este refrigerio, este kinder, niño, todo lo que se relacione al chocorrisas, piñata, este, bolsita de dulce, todo lo que ellos sienten, lo que puede incorporarse el chocorrisas. Si queremos posicionar en la página web un blog de forma eficiente y orgánica, no hay mejor ruta que hacerlo con la correcta elección de palabras clave. Hay que sacar provecho de ellas, verdad, utilizarlas en el título y en algún subtítulo, en la metadescripción, que es la metadescripción. Esto es una viñeta en la, en el header de la página a nivel de informática que le dice meta igual comilla, verdad, entonces ahí empieza usted a describir qué es lo que, qué es lo que va a poner de las palabras clave en el, en el interior del texto. El header no es visible al público, no es, o sea, parte del, de la, como de la, de la organización estructura interior de la página en la cual no sale el público. En el alt text de las imágenes, ¿qué es un alt? A ver, comentario aquí, vea. Buenas noches, Wilfredo. Este, el alt es, por ejemplo, cuando usted le hace encima una imagen y aparece un, un texto, ¿verdad? Que le dice, qué sé yo, puede ser cualquier tipo de, de texto que describa la imagen, ¿verdad? Referente al texto, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Que por si de casualidad no cargó la imagen o algo pasó, o usted no es visual, no puede mirar, ¿verdad? Entonces, este atributo alt le dice a la persona no vidente y le explica por medio de un audio qué es lo que está en la pantalla. Eso es lo que está pasando. Y con todos los dispositivos, ¿verdad? Que tienen este tipo de personas para que les ayude a comprender el mundo debido a la discapacidad que ellos tienen. Pero el atributo es muy bueno. A veces las páginas no alcanzan por algún error, ¿verdad? Cargar todas las imágenes no alcanzan a bajar. O sea, póngale que, como por ejemplo en el Outlook, que usted le tiene que dar clic para desbajar todas las imágenes. Si no, solo se despliega un, un, un iconito que ahí hay una imagen, pero no ve el correo como tiene que ser. ¿Y esto por qué? Porque la versión de solo texto de los correos ahorra tiempo y también no está acumulando el puño de imágenes en el servidor. A veces imágenes que solo son de maquillaje. Entonces, ya si usted quiere ver el correo ya como es y todo bonito y con las imágenes y todo chivo, ¿verdad? En versión HTML. Entonces, usted le va a dar clic y le va a decir, ok, quiero ver todas las imágenes. Ok. Ya dice, ok, te lo voy a poner todo, las voy a bajar. Pero eso es a voluntad del usuario para que vea cómo se mira el correo ya diseñadito, ¿verdad? En versión HTML. Entonces, ¿verdad? Las keywords también son buenas para poder ver, ¿verdad? El posicionamiento SEO para tener un uso claro y definido. La elección es un poquito complejo, ¿verdad? Pero podemos determinar algunos pasos. Por ejemplo, ¿verdad? Análisis de la página web o del blog. En este análisis tenemos que hacer algo completo y amplio. No solamente se tienen que tratar los temas que están mencionados, sino también las posibilidades de los temas. Yo no sé si la vez pasada les dije, ¿verdad? Pero aquí hay un link, ¿verdad? Que dice White House. White House.com. Lo primero que se tiene que ver es que tiene .com. Es un dominio comercial. Y la Casa Blanca, ¿verdad? White House es la Casa Blanca de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el .com con el White House? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, si fuera la verdadera, el verdadero link es White House.go de pequeña. Porque el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno en inglés es government. Ese se cree con B pequeña. Diferente al de nosotros, ¿verdad? Que es GOV. Eso significa que el subdominio es GOV del gobierno. Pero, ¿qué pasa con este White House.com? Vino alguien vivo y dijo, bueno, yo veo el dominio disponible. Y hay gente que se dedica a esto, de repente compra dominio, ¿verdad? Que presiente que va a ser un dominio famoso y lo compra. Y cuando lo quieren buscar en la World Wide Web, vea, no está disponible. Entonces, tienen que negociar con el dueño del sitio para que les ceda los derechos. Ahora, ¿qué pasa con este White House.com? Era un prostíbulo en línea. ¿Qué pasa? Toda la gente que andaba buscando la Casa Blanca, ¡pum! Punto com, ¿verdad? Porque creen que todo es punto com. Y no es así. La más gente que no sabe, pues no busca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Todo eso redirigido. Y no les podían decir nada. ¿Por qué? ¿Qué? White House es una Casa Blanca, punto. Cualquier casa que es color blanco. No necesariamente la Casa Presidencial. Entonces, todo eso, ¿verdad? Lo hicieron a propósito. Entonces, ahí estaban teniendo un crecimiento orgánico por la referencia de la paginita, ¿verdad? De la paginita que ellos tenían, que la habían como, este, clonado. No clonado, sino que el nombre lo habían usurpado de manera inteligente. Era una palabra clave para hacer un crecimiento que se pueda manipular, ¿verdad? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Prácticamente tiene que ser, no vamos a competir con palabras así súper difíciles. Entonces, pues, es algo, pues, si yo voy a competir con Coca-Cola, ¿verdad? No le voy a poner otro, no sé, un nombre tan parecido, ¿verdad? Solamente porque cuando se equivoquen, alguien lo va a escribir de esa manera y lo voy a poner, y van a llegar a mi página. Entonces, ¿verdad? Esta palabra clave, al estar, estas palabras claves que son muy difíciles o muy saturadas y dominadas por páginas muy importantes, o resultados de pago, ¿verdad? Es muy difícil competir con ellas. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno compite con ellas? Es casi imposible, ¿verdad? Porque ya está, ya está tomado el nombre, pues, o sea, ya no hay como competencia, ¿verdad? Ya no se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿verdad? Tenemos que venir y ver la segunda, ¿verdad? Vamos a definir el vallar personas siempre, ¿verdad? Es de los más importantes. Vienen ustedes, ¿verdad? Y tienen que definir exhaustivamente el público al que vaya dirigido esto para poner las palabras, ¿verdad? Las palabras adecuadas que se van a tomar en ese vallar personas y cómo se expresa ese tipo de vallar personas y qué tipo de lenguaje van a utilizar para nominar el producto. Entonces, así vamos a utilizar estas keywords que encajen y sean accesibles para los usuarios que les interesa. O sea, hay cosas, ¿verdad? Que nosotros les vamos a llamar, por ejemplo, cuando hay diferencias de lenguaje, ¿verdad? Entre países, por ejemplo, este, yo aquí, por ejemplo, en la gaseosa, en lo fresco, ¿verdad? Aquí decimos fresco, pero hay gente que dice refresco. He conocido bastante gente que dice refresco. Pero el salvadoreño normal dice fresco. Eso es todo. Si usted llega a Guatemala y dice aguas, son las gaseosas. Aquí se les dice gaseosas. Hay gente que yo le he oído que dice soda, soda. Diferente, ¿verdad? Entonces, usted tiene que poner todas esas, ¿verdad? Parecidas. Si es un sitio en Centroamérica, tiene que poner las diferentes palabras con las que designan el mismo elemento. Entonces, ¿verdad? Venimos y decimos, ¿verdad? El cuarto elemento es que identificar palabras, palabras claves de long tail, que significa eso. Son conjuntos de palabras más largos y descriptivos, que no son palabritas, adaptados a la atracción de un tráfico más calidad y mayor cualificación. O sea, este no, no, no se puede, este, como decir, por ejemplo, expresiones de, por ejemplo, esta de Cocolito. Esa es la única que se me ocurrió ahorita. El chivo babo. Chivo babo. Así sería esa una palabrita. Es un conjunto de palabras. Ya no solo es una. O, no sé, otro tipo de, por ejemplo, chivola o nada. Algo así, ¿verdad? Este quiero ver ahora. Just do it. Nike, ¿verdad? La de Nike no solo es una keyword, pero just do it ya es el eslogan y ya es un conjunto de palabras, pudiera ser, ¿verdad? Entonces, este, como dicen triple B, bueno, bonito y barato. Eso es otra long tail, ¿verdad? Que son frases comerciales, ¿verdad? Que usted utiliza. O, doradito, delicioso y crujente. Esa es otra. Tiene tres palabras. Póngalas como long tail y también juntas y también separadas cada una. O de dos en dos también, ¿verdad? Todo eso conforma una keyword. Quiere decir que usted cuando viene a terminar esa keyword de una a diez palabras, saca como ochenta. Ochenta de long tail y saca como poquitas que son así como independientes, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Porque si suena o no suena separado o si suena junto. Eso es todo lo que tiene que lograr, ¿verdad? Los juegos de palabras. Estas palabras long tail son muy interesantes porque combinan una mejor competencia con la atracción de un público. Más segmentado que puede estar realmente interesado en tus propuestas. Por ejemplo, usted viene y ocupa una canción, por ejemplo. Una canción que hace clic con un país, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo digo de repente a ser nuestro, el universo me va a contestar la mayoría. Chinchilete, yo machete. O sea, cosas así, ¿verdad? Que la gente pertenezcan a una cultura y que solo ellos se identifiquen, ¿verdad? Con eso. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando estuvo este movimiento de la vacunación, hubo un montón de gente que dijo que no, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que el señor Donald Trump agarró a este grupo Twister Sister. No sé si usted lo recuerda, ¿verdad? Un montón de greñudos que tenían una canción que se llama We're Not Gonna Take It o algo así. Pero salían los rockeros, ¿verdad? Y eso fue el himno de por no sé cuánta gente, ¿verdad? Entonces, esta gente dijo, no me la voy a poner, yo no me voy a vacunar. Y eso estaban diciendo, ¿verdad? La canción era eso. Tomaron como el sonsonete de la canción, la misma como negativa, y le pusieron eso. We're not gonna take it. No nos la vamos a poner. Y ahí salían cantando, ¿verdad? Entonces, eso es una cultura. Una cultura que demuestra este unión, ¿verdad? En toda la gente, ¿verdad? En que le hace clic. Son frases. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta aspectos como las búsquedas mensuales de la keyword, ¿verdad? Qué es lo que, cómo va cambiando esa keyword según el tiempo. Eso fue un ratito, ¿verdad? La vacunación, ¿no? Hasta ahora, hoy ya quedó en el pasado esa publicidad. Ya no va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Es rara la publicidad que con el tiempo y la gente se queda como, yo me acuerdo que salió, que mucha gente, no me acuerdo de quién, de qué era el producto, sinceramente. Sí me acuerdo de las imágenes del anuncio. Y este hombre que decía, yo me dije a mí mismo, ¿mí mismo? Ese es una keyword, mi mismo, o sea, podría ser un long tail, solo dos palabras, ¿verdad? Pero tenían fuerza y ese mi mismo, ¿quién no lo dijo? Todo el mundo lo estaba de decir, ¿verdad? Este, imagínense, se posicionó en la frase, mas no así el producto. Porque yo no me acuerdo qué producto era. Creo que era, era de agrícola, creo, era del campo, algo así era, pero no me acuerdo qué era exactamente. Bueno, entonces, todo esto nos puede reflejar muy bien la popularidad de cada keyword y, por lo tanto, la cantidad de visitas mensuales que pueden llegar a traer. Solo esa frasecita, ¿verdad? Pudo haber jalado mucha gente para que atrajera este montón de tráfico para poder generar. Vamos a ver este video. Hola a todos. Les doy la bienvenida nuevamente a este curso de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las claves que nos permite que sean contados dentro de la web para poder atraer tráfico a nuestro sitio web. Hoy vamos a hablar de las keywords. Acompáñenme. Muy bien. Muy bien. Vamos a profundizar en términos, como en el caso de la clase de hoy, que son las keywords. Y estas son palabras clave o términos o conjuntos de términos que utilizan los usuarios cuando realizan una búsqueda, la redundancia, en motores de búsqueda. Es decir, que con las palabras clave lo que estamos logrando es que las audiencias nos encuentren. Entre esa cantidad enorme de contenido que podemos tener tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales, el elegir las palabras claves, las palabras que las personas están utilizando para realizar una búsqueda es supremamente importante para que nuestra estrategia de Inbound Marketing también triunfe al final del día. Algo que es importante destacar y es que todo cuando empieza a evolucionar empieza a tener un orden lógico que nos permita tener una planificación misma y poder tener mejores resultados. En este sentido, el tema de la elección de las keywords fue evolucionando en la medida de que fue siendo necesario porque tenemos muchos competidores que hablan básicamente de temas similares a los que nosotros podemos hablar. En la mayoría de los casos habrán excepciones, por supuesto. Pero en ese sentido, el proceso que debemos llevar para una búsqueda de una keyword es el siguiente. Primero tenemos que hacer un análisis de la página web o del blog. Es decir, tenemos que verificar de qué es lo que hablamos y luego tenemos que saber de qué es lo que está buscando nuestro buyer persona. Y en la medida de lo que ellos buscan, de ese análisis exhaustivo que hacemos a ese buyer persona, podemos obtener información que nos va a permitir elegir una keyword que sea adecuada al contenido que nosotros proporcionamos o al contenido que las personas están buscando. Además, tenemos que elegir las keywords a posicionar. Para esto nos podemos auxiliar de Keyword Planner, de Google Trends, entre otras aplicaciones que actualmente existen, por las cuales nosotros podemos encontrar aquellas keywords que están siendo mejor posicionadas. Y también hay otro término, hay otra manera de posicionarse y es a través de las claves más largas. Es decir, que son frases más largas con las que las personas buscan. Ejemplo de ello puede ser personas que estén buscando hoteles en una ciudad de Centroamérica o en la ciudad de San Salvador, en Centroamérica. Por eso estamos hablando de una frase bastante amplia y en ese sentido pues también coloca. Todo esto lo que conlleva es a que dentro del contenido que nosotros vayamos a escribir, a subir a través de la publicidad, etcétera, puedan contener esas palabras claves que conlleven a que cuando una persona de la audiencia que nosotros hemos seleccionado decide buscar un motor de búsqueda en la redundancia y escriba esa palabra, nuestro contenido se encuentra en el tope de la clasificación del motor de búsqueda. Para eso nos sirven las keywords. Y bien, de esa manera hemos llegado al final de este video. No olviden incluir las keywords, hacer la búsqueda necesaria con el fin de que su audiencia los pueda encontrar. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima clase. Bueno, ¿tenemos dudas acerca de las keywords o todo está claro? Bueno, ¿todo estamos bien? Para que ya estemos bien, este, ¿cómo es que se llama? Más que listos para el laboratorio que nos toca. El laboratorio cinco sería, este, tenemos cuatro preguntas relacionadas al blogging y al keyword. Tres de blogging y una de keyword, por cierto. O tenemos dudas todavía de cómo, cómo poder tratar el tema. Keyword y blogging. Todos estamos bien. Digan ahora o callen para siempre. Todo bien, han venido callados ahora. Solo por mensaje han participado. Hola. Uy, por el momento todo bien, creería yo. Vaya, excelente. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue este asunto. Quiero ver por qué mañana y otro montón de texto. Padre celestial. Apala keywords puede ser la palabra del logo. Sí. Sí, puede ser. Puede ser porque obviamente eso se saca también de lo mismo, ¿verdad? De las palabras clave. Algo que le tenga que hacer, que le haga click, ¿verdad? Que le, que le, que le haga. No tiene que ser solo genérico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Nike, just, do it, no va a poner solo just, solo just, solo do o solo it. Podría poner just do o podría poner do it. Ya son dos, ¿verdad? Porque ya es como más fácil que venga el buscador y encuentre por medio de esas palabras tan poquito, ¿verdad? Que le dé tan poquita pista para que encuentre la marca. Bueno, eso es lo que se percibe. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver el incentivo de los clics con los llamados a la acción. El objetivo de la elección, que los asistentes comprendan la ventaja que genera utilizar Call to Action o el CTA o el famoso CTA, que les ayude a generar leads. Ahí está mal escrito. Se inscribe leads, leads. Bueno, incentivos de los clics con los llamados a la acción. El objetivo de cualquier mensaje de marketing es obtener una respuesta. Esa es esta respuesta mediante el llenado de un formulario o landing page, un mensaje de WhatsApp, un correo, una llamada o mediante cualquier red social. Por ejemplo, con el tiempo, estas acciones han ido cobrando más y más importancia. Lo CTA es un botón o enlace que invita a los lectores a hacer clic. No necesariamente, ¿verdad? Porque ese tipo de URLs se pueden encontrar en una imagen o se pueden encontrar también en un video. Incluso en una película, ahora que Netflix es interactivo, ¿verdad? Que le exige a usted algunas cosas, ¿verdad? Para que disfrute más la película y hacer más participativo. ¿Cómo insisten los llamados a la acción al hacer clic? Generalmente usan colores brillantes o contrastantes, ¿verdad? Si el botón es rojo, lo ponen en blanco. Si el botón es negro, lo ponen en texto blanco. Es raro que sea al revés, ¿verdad? Porque usted tiene que, el ojo tiene que percibirlo claramente. Claramente tiene usted que poner, o sea, no tiene que dudar qué es lo que dice. Es que yo lo miro muy chiquito y ahí qué dice, ¿verdad? O no entiendo o se ve borroso. No, eso tiene que quedar clarísimo y con una ubicación bien estratégica. Para que vienen y le tienen que atraer la atención, ¿verdad? Mucha gente, como le dice aquí, ¿verdad? Pero los mejores usan una verborrea precisa y procesable para atraer la atención. ¿Qué es lo que significa esta verborrea? Que le dan como mucha, en buen salvadoreño, ¿verdad? Le dan wiri wiri, le dan mucha paja. Como esos vendedores que le hablan mil carambadas, ¿verdad? Le dicen de todo para que uno haga una gran labia y uno con tal que lo dejen en paz. Vaya, está bueno, clic. O mira, toma, sí, está bueno. Pero ya cállate, ¿verdad? Entonces, aún leyéndolo uno en la internet, aún leyéndolo uno. Uno llega un momento en que se queda así como que lo entuturutan a uno, ¿verdad? Y al final uno, ay, vaya, pues está bueno. Clic, bye. Entonces, algunos ejemplos son, ve los nuevos looks. Ve los nuevos looks. Mira los nuevos looks. Mira los nuevos estilos de temporada. Y ahí le puede poner cartera, zapato, este, los nuevos sabores de verano. Iniciar mi prueba. ¿Qué es lo que le dice eso? Los softwares, ¿verdad? O que le dicen ahí más o menos, este, vaya, yo quiero probar esto, ¿verdad? Iniciar ya. Quiero ver el chat, ¿qué dice? Netflix. Netflix, ajá, Netflix, le decía uno, ve, regístrate ahora, ¿ya ven? Ahí solo ir a registro pudiera ser o registrarme ahora en tono personal. Porque el que toma la decisión es el usuario. No es tercera persona, como quien dice, X, vea. No, usted tiene que hacer el call to action personalizado. Así como que yo, yo compro para darle el, como el empoderamiento al usuario. Que él vea que yo voy a dar ese tarjetazo de 1,200 por esa MAC. Yo, ¿verdad? Yo me estoy comprando esto. Va, aprovecha el 50% de descuento. Es como que, mira, ya te lo mereces. Porque tú lo pediste o porque, este, porque mamá se lo merece. ¿Verdad? A uno lo manejan con el complejo de culpa, ¿verdad? Lo manipulan. Bueno, de ahí, este, podemos decir por qué usar botones en los llamados a la acción, ¿verdad? ¿Por qué el botón? Bueno, los botones son atractivos, son limpios y es una forma sencilla para mejorar las conversiones. Estudios recientes han, este, han dicho de que el uso de llamados a la acción basados en botones aumenta la tasa de clics. En un 28% en comparación a los CTA basados en enlaces. ¿Por qué? Porque usted está apretando un botón. O sea, implica más, más interacción a nivel de, a nivel cognitivo, ¿verdad? Usted siente que está apretando un botón. Y eso, desde que somos niños, ¿verdad? Sabemos que al apretar un botón, algo pasa. ¿Ya? O sea, en el fondo, como que inconscientemente evocan esa cora que nos daba el chicle. Algo así, ¿verdad? Es que nos da como el poder de decir, estoy generando una acción. No así como el texto, porque el texto de apretar un texto que nos dé algo es reciente. Reciente le estoy hablando cuando salió la Inter, ¿verdad? En cambio, desde ahí, desde sin la Inter, nosotros ya apretábamos botones para ver algo. Apretábamos un botón en el control del, en el tele, en el control del tele. Apretamos botones en la licuadora. Apretamos botones en el microondas. En el carro, en muchos lugares más, apretamos botones. ¿Qué nos quiere decir? Que eso nos hace dueños de una acción. Tenemos cinco tips para el texto de estos llamados a la acción. Puchita, estos parecen los cinco puntos de otro rollo. Ajá. El uno, utiliza textos orientados a la acción. Por ejemplo, obtén el descuento. Obtén el descuento es, yo te doy una orden, ¿verdad? Obténlo. No te puedes quedarse en eso. Pero, ¿qué pasa si yo le doy vuelta y se lo pongo como que el otro está tomando la decisión? Quiero el descuento. Esa es otra, ¿verdad? Y con admiración. Quiero el descuento. Así. Reserva tu lugar. No te lo puedes perder. Pruébalo gratis. Pruébalo gratis. Quiero mi copia gratis. Cuando a usted le mandan un e-book o algo así, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer, ¿verdad? Recuerde. O lo pone como que usted le está dando una orden sutil, ¿verdad? No es una, no es imperativa, sino que es una orden sutil, pero la está ordenando. Pruébalo gratis. Dice que está como una opción el usuario, pero en realidad no es así. No es así. Usted casi que le dice, si me quiero casar, pero ya que casi que ya le puso el anillo, el traje y todo. Después ya le puso el vestido y todo. No, no es así la cosa. No le dice, ¿quieres probarlo? No. Eso es preguntarle si usted quiere. No. Ahí dice, pruébalo. Es como que ya el 50% del camino ya está hecho. Vaya. Dos. Acerca el texto del botón de tus llamados de la edición, o sea, grande. Entre más grande, ¿qué pasa? ¿Cómo son los botones de los juguetes de los niños? Grande, ¿verdad? Aquel, aquel lego, ¿verdad? Aquel, aquella pirámide de Fomi, grande. ¿Por qué? Y entre más grandes sean los botones y más redonditos, es más amigable. Y entre más puntudo sea el botón, es más tosco, más serio, más formal. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ponemos una web de así, del gobierno, cosas así, va a ser como bien formal el asunto, ¿verdad? Y si va a ser algo que sea amigable, como la Mac, ¿verdad? Cuando usted compra la Mac, puchica. Vale, le voy a regalar un pedacito de diseño UI, ¿verdad? No es de la clase, pero para que me entiendan, ¿verdad? Esto yo se los enseño a mis amiguitos del diseño UI. De mis amiguitos inteligentes, va. Estamos al 100% del... ¿Quiero ver? ¡Uy! ¡No, no te lo hagas, por favor! A ver, no, no te actualicen. Vaya, estamos al 100%. ¡Miren la página de Apple! ¡Uy, sí me lo hizo! Ese fue para allá. Vaya, miren la página de Apple. Arriba. Esquina superior izquierda. ¿Qué es lo primero que miro? Si somos occidentales, leemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo. ¿Qué es lo primero que vemos? Inconscientemente, usted mira primero esa manzanita. Yo sé que usted me va a decir, la laptop con eso amarillo. Yo sé que la vio. Porque el amarillo es el primer color que usted vio cuando salió del paquete de su mamá. ¿Ve? Fue donde salió el paquete de su mamá. ¿Y qué pasó? Vio la luz, ¿verdad? Y la luz no es blanca. María. Usted la viene viendo desde que está empaquetado. Desde chiquito. Antes de eso, su color principal era el rojo. ¿Por qué era el rojo? Porque usted estaba en la bolsa de su mamacita. Y la bolsa de su mamacita estaba llena de sangre. Placenta, ¿verdad? De la que usted se alimentaba. Entonces, rojo. Y su primera forma con la que se relacionó, el círculo. Entonces, todo lo que tenga de borde redondeado, ¿qué significa? Es amigable. Porque ahí nací yo en un círculo. No perfecto, ¿verdad? Pero sí en una forma concava. Por eso es que todos los redonditos bien amigables. Vaya, mire. Ajá, mire. Aquí links de texto. Todo lo que es clicleable tiene color azul. Todo lo que es branding, blanco y negro. Y todo lo más importante, que sí tiene que tener color, el producto. Y ahí está todo el diseño UI de Mac. Todo el diseño UI. Eso es todo. Mire, textos. En el mismo estilo de letra. La misma tipografía. Pero mire, una, dos. Uy. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco estilos en este volado. Y no caiga en la trampa. Más grande no es que lo van a ver más. Aquí hay algo importante. Porque branding. Mire, todo esto tiene la... Todo esto, el clic está en toda la... En toda la imagen. Todo. No solo en learn more y en buy. No solamente. Mire. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El nombre del producto en grande. El eslogan en mediano. Learn more. Más chiquito, ¿verdad? Y si fuera el disclaimer legal, más chiquito todavía para que usted no lo lea. Y el buy, mire. Mire, aquí ve. Y todos los bordes del iPhone redondos. Para que usted sienta galán cuando pague esos cuatro mil dólares por el Vision Pro. Galán va a sentir. Mire, si yo quiero el iPhone 14. ¿Y por qué grande? Porque puede ser que su motricidad no sea tan buena. Hay mucha gente que a pesar que juega divino, pero para hacerle clic en la laptop le cuesta. Le cuesta. A mí me daba risa porque yo tuve una persona, de verdad, muy, muy cercana a mí que tenía un problema nervioso y le temblaba la mano, fíjese. Y siempre me decían, mira, ayúdame a dibujarme esto porque no puedo. Y yo no entendía cómo esa persona jugaba. Pero para hacer cosas no podía. O sea, perdón que me ría, ¿verdad? Pero eso es envergüenzada. Porque el manejar un mouse es motricidad fina, señores. Motricidad fina. Si usted puede manejar bien un mouse y un lápiz digital, usted es bueno con las manos. Es motricidad fina la que usted tiene. No cualquiera agarra bien ese mouse y la coordina. O sea, pasa una instrucción cerebral a su mano. El que dibuja no es la mano, es el cerebro. Discúlpame. Usted puede ser manco y poder dibujar. Podría dibujar. Vale, entonces mire, redondo, todo redondo. Mire donde está el precio. Redondo, redondo, barril sin fondo. Y en forma de qué? De botón. De botón grande. Mire, para que usted sienta galán ese clic. Clic. Y en el teléfono hasta le hace clic. Para que le evoque que si desde chiquitos tenemos juguetes de botones. O no. No le compraron juguetes de botones. Claro que sí. Más de algunos tenía botones. Aunque eran de madera, no importa. Pero su imaginación era que al hacer clic. Chalangán. Aparecía un efecto. Aparte de, mire, todo es redondo aquí. ¿Por qué todo es redondo aquí? Amigable. Amigable. Mire. Todo es amigable. ¿Ve? Todo es bien. Lo tratan a uno bien chivo. ¿Ve? Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Ajá. Y voy para abajo. Y miren el letrerío que nadie lee. Por lo menos a ella le subieron un poquito el puntaje. Pero antes si esto era triste. Pero qué tarjeta de crédito. Vaya, mire. Mire, mire qué alegre este botón. Toda esta zona es botón clickeable. En UI esto se llama una cart. Es una cart. Una tarjeta. De una shopping cart. Ajá. Vengo y le hago clic. Mire. Mire cómo prendió el color. ¿Ves? Azul. Ajá. Ese es mi escogido. Clic. Ajá. Y ahora, cómo pago, ¿verdad? Cómo voy a pagar. Solo le hago clic, ¿verdad, mire? Ahí sabe. 999 me está costando este clic. Le parece. Un solo clic. A mil dólares de obtener el iPhone 14. Cinco veces el sueldo de una familia de estatus de clase baja de nuestro país. O más. ¿Verdad? O más. Bueno. Voy a pasar la lista. Voy a hacer las 9.06. Preguntas, chiquis. Nos quedamos en el botón, ¿verdad? Aquí en el 2. En el 2 nos quedamos. Ya tiene dos exámenes. Vaya llenándolos. Porfa. Mire, 7. Bueno, pero 7 cada viernes no vamos a tener clase. Pero ahí le paso el comercial, ¿verdad? Que va a ser feriado. Remunerado. Porque el Mr. Prezi dijo que quería que todos fuéramos a la... A la... ¿Cómo que se llama? La clausura. Pero ya... No sé si se ha dado cuenta. Ahí le paso un chisme. Clonaron las tarjetas de las cosas de los juegos, ¿usted? Qué terrible, ¿verdad? La gente todavía no ha aprendido lo de la alianza. Lo que pasó en ahí. Bueno, no es poco de la alianza, ¿verdad? Sino que lo que pasó en el Cucatlan y ya clonaron las tarjetas. Para ir a un evento deportivo. Pero ni por ir a ver al Barça y al Madrid. Pues, o sea, ya es maña de la gente. Pues, ya es mala. Ya es una... Ya eso ya es esvergonzada. Pues, ya es falta de educación. Ya eso ya no es... Ya no es nada. Pues, o sea, es algo terrible que esté pasando en nuestro país. Que queramos, este... Que un evento deportivo. Tan sano y tan lindo. Y falsificando tarjetas. No, hombre. Eso no es. No es de Dios. No es de Dios, definitivamente. Quiero ver, este... Y eso que estaban regalando las entradas. Sí, sí, las estaban regalando. Pero aún así, mire, falsification. Fusilation. Fusilation. Miren, que los chicos me están botando ahí la gaseosa. Vaya, voy a pasar la lista. Quiero ver. Ah, lala, ¿dónde tengo la lista? Ahí está. Oye, 22, no, 21. A ver, Alejandra, ¿está ahí? Sí. Presente. Buenas noches. Presente. Ana Beatriz Díaz. Presente. Gracias. Ana Jocelyn. Dani Ernesto. Presente, Ligia. Gracias. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Buenas noches, Ligia. Presente. Buenas. Edwin Alexander Candray. Este, quiero ver. Jacqueline Andrea Mejía Rodas. Hola, buenas noches. Presente. Hola. José Cristóbal. José Cristóbal Morjón, si vino. Este, Josie Cruz también. Agarra, Carla María. No. Catherine Catalina. Buenas noches, presente. Buenas. Kelly Patricia. Presente. Presente. Ligia Briseida. No. María José Solís. Presente. Melvin Obed. Presente. Presente. Mónica Ester. Presente. Gracias. Gracias. Noé Alexander. No. Wilma, sí, ahí está. Este, Wilfred Hernández. Presente. Gracias. Y el otro Wil, Wilfred José. Presente. Ok. Bueno, chicos. Estamos. No hay preguntas, ¿verdad? Ni comentarios, ni nada, ni de los botones. Todo nice. Sí. Todo azul. Por ahí veo una, una manita de thumbnail. Ajá. Va, es todo bien, ¿verdad? Sí, estos sistemas creo que ya más o menos ustedes los dominan en ese aspecto porque están, solo quizás son cosititas, así un poquito nuevas que estamos aprendiendo. A ver. Bueno, chicos, estamos despedidos. 9-10. Nos vamos a descansar ya. Me decía descanso. Mañana última clase de la semana y ya llevaríamos 15 días. Estaremos en la mitad del curso. No se les olvide completar los exámenes. Ya para mañana vamos a tener material cubierto para que ustedes viernes y todo lo tengan listo. Y terminamos la sección 2. El lunes comenzamos la 3. Bye. Adiós. Buenas noches. Bye. Nos vemos, chicos. Trolls, Nico. Mira, con la sección 3. Pues recién suena. Trolls, 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 Trolls. Trolls, 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 Trolls. Gracias.